muy buenas y bienvenidos a otro nuevo vídeo en esta ocasión vamos a continuar con la campaña de is a wonder football guerra paz que ya hemos hecho pues el escenario 1 el 2 y el 3 que por cierto aquí la partida del escenario 3 y nada vamos a continuar vamos a empezar con el 4 de momento las cartas que ganaba han sido estas si os acordáis que la de hackers gloria nacional líder carismático y carrera armamentística luego este módulo también lo ganamos bueno lo ganamos que nuestro con una misión y nada vamos a hacerlo de siempre sigo con el imperio azteca como siempre tengo que jugar con la cara a que me dijo que hasta el final y vamos a abrir el sobre del escenario 4 aquí están las cartas y vamos a dejarlo aquí dice guerra o paz escenario 4 introducción el reloj del juicio final la situación global no puede ser más tensa los imperios se espían se roban proyectos y compiten rastreadamente con tal de conseguir más poder se acerca a la medianoche en el reloj del juicio final reglas coloca la carta del reloj del juicio final 4 2 3 en el centro de la mesa mostrando la cara adecuada del número de jugadores vale creo que está en modo solitario había una carta vamos a ver primero usa la carta reloj fin del mundo para el jugador 1 pero esto es fin del mundo y esto es juicio final vale pues nada no tenga que ver la una con la otra juicio final 2-3 jugadores y 23 jugadores será juicio final así juicio final coño dicho reloj del juicio final vale para un jugador sería ésta vamos a ponerla aquí porque caro sólo hay de 23 y nada más falta una carta o no hay para así vale si está en juego la carta carrera de armamentística que está en juego coloca un cubo rojo está como indicador sobre la casilla con el dibujo del peón en la carta del reloj del juicio final señalada en la imagen con un circulito pero ojo a mí no me viene la de 4 o 5 jugadores ahora que lo estoy viendo que viene dos a que es por el otro lado coño vale pero aquí tampoco bien señalados en amarillo vale como esta carrera de armamentística dice que tenemos que ponerla ahí vale que la imagen me pone el ejemplo con el círculo amarillo perfecto toma cinco cartas de desarrollo del mazo y colócalas en el centro de la mesa boca arriba de manera que todas sean visibles formando un área común en la fase de selección cada vez que reveles la carta que has seleccionado puedes realizar una acción de espionaje vamos a cojo cinco cartas al azar perfecto un dos tres cuatro y cinco y dice que las ponga boca arriba para todo el mundo pues como no voy a tener espacio porque se me va a quedar fuera de cámara si os parece la voy a poner aquí para que se vean vale es que si no no las vais a ver y llama paño yo vamos a poner está aquí y está aquí dice que está las puedo intercambiar ok pues esperate que esto voy a poner aquí vale perfecto luego te dice espionaje dice en la fase de selección cada vez que reveles la carta que has seleccionado puedes realizar una acción de espionaje vale espionaje empezando por el jugador que tenga la carta de director del packs o la de hackers que en este caso yo tengo la de hackers y siendo el sentido de la ronda actual cada jugador puede cambiar su carta seleccionada por una de las cartas del área común cada vez que alguien lo haga avanza el cubo en la carta del reloj del juicio final una casilla si el cubo llega a la última casilla o sea que tengo que clac 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 que si la calavera no puede avanzar más pero los jugadores pueden seguir realizando acción de espionaje vale al final de la partida devuelve el sobre algo devuelve devuelve al sobre de este escenario la carta reloj del juicio final vale pues parece sencillito no vamos a hacer los montones hostia lo que pasa me quita el espacio de los montones bueno pues vamos a hacerlo 1 2 3 y bueno aquí en 4 5 6 7 y me falta un montón bueno primero vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer varios montones 5 y vamos a poner aquí otro y aquí otro vale tercer montón que tiro esto cuarto montón y el quinto montón y el resto y vamos a empezar a jugar por espacio voy a empezar por estas para quitarlas de aquí y vamos a ver como se nos da la partida esta vez pues venga empiezo con fase 1 ya está pues mira esta sí que la voy a jugar me la voy a poner aquí puedo hacer la fase espionaje para cambiar una carta pues mira esta estoy por dejármela ahí abajo necesito hacer amarillas las llamadillas no tengo 1,2,3,4,5,4 me falta una 1,2,3,4 ah que está aquí la quinta vale vale que no la había visto vale pues está claro que esta me la voy a bajar aquí un momentito para fabricar de más esto la voy a fabricar aquí esta me la bajo aquí y esta la voy a cambiar por esta azul la voy a poner aquí y la dejo aquí que es fase espionaje y la muevo aquí vale pues ya hemos hecho la secuencia 1 de la primera ronda vamos a hacer la secuencia 2 acordaros que estoy jugando en modo normal que tengo que hacer 50 puntos para que se considere la misión satisfactoria pues mira esta me la voy a dejar aquí y esta la voy a cambiar por esto fase espionaje para abajo esta la vamos a dejar aquí bueno perdón esta no vamos a dejar esta mejor o esta no las dos vamos a dejar las dos y estas dos las voy a intercambiar es una verde y una amarilla reciclar verde y amarilla amarilla y verde perfecto y ya hemos terminado la ronda 1 vamos a producción producción dos grises las voy a colocar aquí directamente o sea no las cojo y las pongo ya aquí negras negras produzco una y esa negra se va a ir aquí aquí vale verdes una aquí amarillas no fabricó azules no fabricó y esto tampoco fabricó en el anterior parte había cometido el fallo de que se movidaba hace bueno tampoco me afectó para nada no hubiese pasado nada y nada vamos a empezar con la siguiente ronda cojo para la primera secuencia le doy la vuelta aquí y empezamos pues mira esta me la voy a bajar pues mira grises esta me la voy a bajar también por hacer algo y y y y la voy a reciclar y 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 pues ahora toca siguiente ronda digo siguiente secuencia de la ronda 2 aquí está esta esta voy a poner aquí que ya no me incordia y vamos a ver los puntos que yo puedo conseguir de momento voy a hacer estas son tres puntitos voy a reciclar esta que es negra para coger esto y la pongo aquí así ya me la voy quitando del medio esta la reciclo que es verde y la pongo aquí y no sé si intercambiar una de estas por esa venga vamos a hacer una cosa voy a intercambiar esta por esta y directamente la voy a bajar y clank avanza uno el reloj mundial y con esta si me apuras vamos a ponerla porque voy a fabricar si vamos a ponerla aquí ya está y ya hemos terminado la segunda secuencia de la fase 2 vamos a hacer producción producción cuatro grises ahí están estas cuatro pues mira dos las voy a colocar directamente aquí no las pongo porque ya lo fabrico y cojo la carta y me la llevo aquí y las muevo y estas dos que me quedan aquí voy a ponerlas con todo el respeto aquí ahora negras negras fabrico solo una y esa una va a ser aquí siguiente producción verdes verdes produzco tres pues mira una va a ir aquí y dos van a ir aquí con el permiso de todos aquí vale producción de amarillas tres pues tres puedo producir aquí vamos a producir esto y ya veremos a ver que ocurre ok porque luego te voy a por eso vale y después de producir amarillas tocan azules que no producimos y no tengo estatua para fabricar uff estaba ahí chunga pues empezamos con la tercera ronda voy a coger este mazo se nos va a dar un poco yo creo que mal a ver esta me la voy a bajar aquí abajo que es para fabricar azules esta la voy a intercambiar la voy a reciclar para coger la negra que me falta aquí la reciclo cojo la negra pero directamente la voy a poner en su sitio y así ya la tengo aquí y me la quito del medio y ya produzco azules voy a intercambiar esta es que estoy por esta la voy a reciclar y voy a poner aquí el amarillo y esta que es negra la voy a reciclar y la voy a poner aquí y esta la voy a cambiar voy a utilizar mi habilidad que es esta vale que es una carta le doy la vuelta para saber que se ha utilizado la descarto cojo 5 y me quedo con una pues 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 no me interesa casi ninguna pues mira voy a reciclar me quedo con la amarilla la reciclo y automáticamente ya esto lo fabrico y todas estas aquí y gano dos de estos que mal llevo esta partita no digo nada bueno pues ya hemos hecho la secuencia 1 vamos a hacer la secuencia 2 madre mía que mal reciclo esta que es gris amarilla es que no me vale ninguna es que no quiero cambiar porque desprovecho porque para eso con lo que me queda prefiero utilizarlo para aprovechar hacer los recursos porque por ejemplo a ver estas dos son amarillas que las voy a reciclar y las voy a poner aquí esta es verde la voy a reciclar y la voy a poner aquí y esto lo único que puedo hacer es jugarla o reciclarla pero es que no me va a dar tiempo venga una mala me la voy a jugar pues ya está ya he hecho las dos secuencias de la ronda 3 pues venga vamos a producción serían 6 de los grises gano uno de estos 4 y 2 6 vamos a empezar a colocarlo primero 1 lo voy a colocar aquí termino de construirlo y lo pongo aquí aquí arriba ahora 3 van aquí y 2 van a ir aquí perfecto ahora producimos negros y negros producimos 4 ahí están estos 4 1 lo pongo aquí que lo termino y me quedan 3 por poner pues yo creo que van a ser primero estos de aquí y uno aquí y ya hemos terminado producción de negro ahora verdes verdes produzco otros 4 2 creo que aquí ha caído 1 3 y 4 vale pues vamos a ver donde lo colocamos pues mira los 4 van a ir directamente al único sitio donde los puedo poner que es aquí y aquí ya vamos a la producción de amarillo amarillo produzco 5 y gano un azul 5 3 y 2 5 pues mira 3 van aquí para producir esto y 2 van aquí y también lo termino estas dos cartas terminadas esto la pongo aquí class y estos 3 gano un chrysalium y aquí estoy cogiendo carrerilla pero no sé si me va a dar tiempo perfecto eso es amarillo y ahora produzco azules y azules que gano un general porque son 2 y 2 4 son 6 vale 4 y 3 5 y una 6 vale pues mira primero como es lógico uno va a ir aquí estos dos aquí y el que me sobra vamos a poner aquí para completar y un general va a ir aquí y ya muchos azules y ahora nos toca la última ronda pues mira esta la voy a poner aquí para producir más azules así al final remato la jugada 3 4 y 2 y mira puedo ponerlo hasta aquí mira voy a jugar una estatua para jugármela así a ver si llego y produzco y es que no quiero intercambiar más serían a ver esta la voy a reciclar que es azul no espérate esta estoy por jugármela porque amarillo solo me hacen falta 5 pero no voy a producir suficientes nada que se olvide pues sí la voy a reciclar y la voy a poner aquí amarillo lo voy a reciclar y vamos a ponerlo aquí abajo ahí y un crisalium lo voy a poner aquí y esto no sé qué hacer porque ciencias no la voy a completar solo fabrico 1, 2, 4 me hace falta uno pero fíjate lo que me hacen lo voy a reciclar prefiero gastarlos en esto y al reciclarlo lo completo ganó un general y lo pongo aquí pero con el otro general que acabo de ganar completo esta y estos a su sitio y lo pongo aquí que se vea perfecto y esto lo voy moviendo hacia allí vale pues nos toca la última secuencia de la última ronda está claro que esto lo voy a utilizar son 2, 3, 5 3, 1, 4 esta no la completo vale a ver este lo voy a poner aquí porque se le voy a completar también a ver la gran mayoría lo voy a completar por no decir todos 6, 1 3 y 3, 6 es que esperate vamos a intercambiar verde también voy a fabricar y me sobran verde y verde me sobran o sea que estos dos los puedo reciclar vamos a jugándola cojo 5 1, 2, 3, 4 y 5 y a ver si me toca una que pueda puntuar por lo menos que sea así sencillita y pueda puntuar porque me queda para reciclar uno negro que lo puedo utilizar también en esta estatua porque amarillo me hacen falta 4 amarillo me hacen falta no la completo por la que me queda es para reciclar va a ser verde se va a completar verdes no pero claro esto no lo completo pero verdes fabrico 4 a ver puedo fabricar esta y me la bajo si esto solo es para conseguir ya puntos finales vamos a estudiar completo y completo estos estos de los completos serían esta también en los completos vale pues yo creo que estas dos y bueno estas tres las voy a reciclar al final no me quiero arriesgar bueno no estas dos las voy a reciclar voy a coger 5 me van a empeor de verdad de verdad es que solo fabrico 4 es la putada y las tengo ya ocupadas pero me voy a poner esta yo creo no porque necesito para aquí la necesito para esto son 4 a ver esta la fabrico y esta va a ir por el ciclo y esta va a ir aquí eso no tiene discusión pero esta si me la quedo fabrico 5 y 6 negras que las tengo ocupadas también estas se llama faldescarte pues nada lo único que puedo hacer vamos a ver me quedo con esta con la verde la reciclo y la pongo aquí vale pues ya hemos terminado fase de producción grises espérate que tengo aquí un montón y gano un financiero 2 4 6 8 y 10 4 y 2 6 y 2 8 y 2 10 vamos a colocarlas una está clara que va la estatua dos están claras que van aquí y el resto pues mira dos van a esta carta para coger un grisalium otros dos van a esta carta para coger otro grisalium y de momento nada más estas las voy a dejar aquí apartadas de momento ahí me quedo con estos grisalium y estos tres irían aquí todo bien ¿no? sí vale producción de negras la negra fabricó 3 y 2 5 y una 6 y gano uno de estos 3 y 2 5 y una 6 vale pues cojo 3 para fabricar aquí las 3 negras y gano otro de estos todo bien y ahora estas 3 una va aquí que va completo también grisalium verde amarilla y negra y va aquí arriba y gano dos generales más me quedan dos por poner que van a la estatua la terminamos y aquí arriba fabrico chrisalium por lo menos vale ahora toca fabricación de verdes verdes fabrico 4 una y 3 4 pues mira 3 para esta carta las cojo ya directamente las he hecho porque se fabrica y esta que me queda automáticamente al reciclaje ahora toca amarillo amarillo fabrico 2 y 3 5 3 y 2 5 pues 3 van aquí y se completa esta va aquí a su sitio estos 3 a su sitio también y esto igual y esto va aquí y estas dos que me quedan aquí y voy a cambiar 2 y 3 5 para cambiarlo por un chrisalium que posiblemente me haga falta más adelante esos amarillas y ahora azules azules fabrico 2 4 6 8 y gano un general 4 y 4 8 vale un general y 4 de estas lo completo pues todas aquí más el general a su sitio aquí y gano 2 chrisalium y estas 4 que me quedan justo completo esta carta y gano otro chrisalium al final los chrisalium son los que me sobran y nada hemos terminado la partida vamos a echar cálculos a ver si lo hemos conseguido o no lo hemos conseguido dice resultado de la partida le damos la vuelta si el cubo ha alcanzado la última casilla del reloj del juicio final se lee esto si el cubo no ha alcanzado la última casilla del reloj del juicio final pues leo esto como no ha llegado porque no me fío por la calavera vamos a ver si no la ha cagado o no se ha llegado a un consenso entre imperios para mantener al menos un atismo de equilibrio mundial madre mía parece que las tensiones pasadas han quedado atrás definitivamente ha llegado el momento de establecer los cimientos de un mundo pacífico resultado el ganador de la partida vamos a ver si lo he conseguido tengo que conseguir 50 puntos serían vamos a primero a contar todas las cartas serían 34 35 no perdón 24 4 14 24 25 27 37 41 56 59 60 63 65 y 66 67 68 69 70 71 72 73 y 74 pues lo he conseguido el ganador de la partida obtiene la carta policía global 4 26 esta produce produce un azul en cada fase de producción pero otorga menos 3 puntos al final de la partida madre mía el resto de jugadores obtiene una carta de corrupción 4 25 en cualquier momento de la partida puedes colocar hasta 2 de oro sobre esta carta una vez que haya 2 de oro sobre ella obtienes o bien 2 generales o bien 2 financieros enhorabuena juega el escenario final campaña bueno escenario 6 construye un nuevo mundo pues esta lata la carta que me que me ha asignado me da menos 3 puntos pues es mejor perder no me fastidies pues nada esto es todo esto es el escenario 4 que vamos a jugar ahora el escenario 6 saltamos el 5 o sea que y nada esta partida al principio parecía que se me estaba acumulando porque hasta la ronda si os habéis fijado ronda 2 total no empezó a poner cartas y no tenía puntos pero bueno de momento se me está dando bien pues espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta otra chau chau